¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión, como ya viste en el título, te voy a estar enseñando la mejor clase de la WSP-9 Un subfusil bastante bueno que está reventando durísimo en esta temporada 4 recargada La verdad es que es de los subfusiles que te recomendaría usar en caso de que estés aburrido del meta Ya sabes, Superi y algún otro subfusil que esté utilizando, ¿no? La FJX Auros que también va muy, muy, muy por encima dentro del mapa O sea, literalmente la gente lleva Superi y FJX Pero si quieres un arma que pegue igual de duro, la WSP-9 es esa opción Así que antes de pasar con eso, quiero invitar a que te suscribas y que actives la campanita Recuerda que haciendo eso ya llegas a mi contenido Estamos, pues en este año, intentando la meta de llegar a 10.000 suscriptores Así es, brother, queremos llegar a los 10.000 Ya faltan menos de 4.000 subs Así que nada, con tu follow ayudarías bastante Recuerda también que nos puedes seguir en Instagram y TikTok Los líneas los tienes en la parte de la descripción Te dejo el gameplay y al final está la clase, ¿ok? Let's go ¡A la verga la de gente que hay adentro, güey! ¡Qué verga! ¡No, vamos! Ni siquiera son del mismo equipo No eran diferentes, ¿no? ¡Qué verga la de gente que hiciera! ¡Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡Mamé! Mataste a Alexis y Esperman ¡Matále! ¡Ale vice y Esperman! ¡Salve! ¡Vamos! 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 Ful Warzone era a tope Aquí cayó otro vato Quién sabe dónde se fue ese vato A muerte, bro Oh, y voy casi me maten por andar leyendo el chat Ya te aprendí a jugar clavo y parezco un cagrejo con el rato Pero fuera de ahí no solo jugar clavo, no me gusta Uy, no, puto, what? A la verga No, mames, me quedó uno, güey No, mames, me ruiné No, mames, me llegó otro pendejo por aquí Todo el mundo, bro Confirmado Eso es de vivo cerca el uso No, cabrón No, el pobrecito lo salió, güey Está conmigo FUK Pero está problema, no hay... Parcado Voy a pisar acá, güey Voy a comprarlo a un lado yo La verga reventado, bro GG Si Parkour Ah, no subimos bien acá El resto del pelotón está marcado en el mapa Yo imagino que estaba en la venta aquí ¿Eh? ¿Lo mataron o no? Ah, ¿Dónde hay más gente? Ya chingamos a todos los que están aquí Wipe Wipe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y casi ha batido, se queda un tiro ese gato Ya han de tirar aérea Ha tocado, me quedé sin balas ya Como que me quedo muy rápido sin balas del MTZ ¿Lasen? No, no, no No, 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 no No estaba jugando Le pasó como a Kevin que lo abandonó la partida Y estaba dando vueltas en su propio eje Jajaja O sea no, ese fue estaba FK corriendo Jajaja Por eso se movió muy random Tendiendo movement, literalmente el rey del movement ese bro Literalmente el rey del movement Jajaja, ese voy viendo FK Soy Essence Obtick Refate un WAP Te dejo otro Va, va, va Va, va, va ¿Otro WAP? No, WAP, WAP, WAP La minero Ay, ya Ay, la minero Ay, la minero No, 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 no No, no No, no No, no Necesito el retiro Ay, se acaba de tirar, güey. La cagué. ¿Viste la de gente que hay dentro, Tic? ¿Viste la de gente que hay dentro? Es la que yo me usando. Mata chido, pero ahí es por ahí. No hay cabeza y nada. Estaba tirando pie ahí, güey. ¡Vamos los tíos! ¡Con el MTSA! ¡Con el MTSA! ¡Batido, otro batido! ¡Ese güey con los perros! ¡Molotov, güey! Me gustaba, es que con los molotovs de ese, broder. Estaba con el MTSA. Y luego con el... ¿Qué tal fue aquí tirado, güey? Estaba en el MTSA. Estaba en el MTSA aquí. ¡Eh, eh! ¡Enfrente, enfrente! ¡Enpush! ¡Enfrente, ya va, güey! ¡Enfrente, ya va, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Berwin! ¡Eh, eh! ¡Trae la shitwinder! Se puso sin un buen. ¡No, ya me lo llevo! ¡Ay, dije una bengala, güey! ¡Molotov, güey! ¡Dije una bengala, güey! ¿Qué? ¡No, ya, ya! ¡No, ya no! Mira, yo soy para no probar mi clase, es increíble. Mi clase toda... ¡Esa es la gente que queda, güey! ¡Uy! era una bengala aqui era una esta aqui esta aqui va crack uno no esta el otro ah bueno me confundio ahi entro el otro compa y le disparo al otro compa a la verga GG chat gameplay de la este ala 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 no le da nada pero bueno es la musicina a todos lados menos a la wey ok panas despues de haber visto el gameplay y aqui tienes la clase empezamos primero que nada con el cañon yo en el gameplay llevo el corto ligero heist que nos da velocidad en todos los aspectos un cañon bastante good para llevar mucha movilidad en la parte de la cople llevamos el tope de mano de r6 aunque podrias llevar el xrk edge bastante bueno tambien por cierto cualquiera de las dos opciones va bastante bien en el cargador llevamos unos 40 proyectiles para no hacerla tan pesada podrias llevar 50 pero en esta ocasione decidi llevar 40 en la parte de la mira es mas a gustos que otra cosa puedes llevar la reflector slate puedes llevar la jack bolt slate no se la mira advanced warfare generacion 1 la jack glassless puedes llevar la mira que sea de tu gusto para cercanas distancias ahora si que es mas a comodidad que otra cosa si no quieres ponerle el mira te recomiendo que lo quites y le pongas la municion de gran peso o en todo caso el supresor de destellos cualquiera de las dos cosas funciona bastante bien en mi caso yo llevaba la mira y llevaba esta y por ultimo el accesorio indispensable es quitarle la culata el accesorio sin culata que nos da 3 de velocidad en todos los aspectos osea sumas demasiado movement con eso es imposible asi que esta es la clase bros pero te sirva nos estamos viendo hasta la proxima adios let's go let's go let's go